Eso fue lo que pasó, ciclistas no pueden pasar por el peaje De verdad, de verdad que hubo días en los que hizo sol, en los que no llovió por lo menos Y no, a mí me da por salir el día que más llueve Salgo de mi casa, piso la calle y empieza a llover No loco, soy muy de malas Y aunque no lo crean, aquí en el campín está haciendo sol Pero unas tres cuadras atrás estaba lloviendo durísimo De verdad que es muy raro Vean cómo volví la maleta Tiene barro, me mojé el pantalón, no sé si se alcancé a notar Parece que me hubiera orinado Atrás también me mojé A ver si sale agua No, no sale tanta agua Pero me mojé, no sé si se alcancé a notar ¿Y la bicicleta? Hoy la estoy estrenando Y ya se volvió una caca Pero antes que nada, buenos días muchachos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen, pues mucho gusto Andrés Y bienvenidos a mi canal Hey, ¿qué pasa gente? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? ¿La mujer? ¿Los hijos? ¿El trabajo? ¿El estudio? ¿Todo bien? Aquí está haciendo muchísimo, muchísimo sol Pero en serio, en serio Hace cuatro cuadras estaba lloviendo y yo decía ¡No! ¿Por qué? Yo estaba pensando en dónde comenzar el video Y bueno, por acá no llovió, no ha llovido Voy hacia el norte Y está lleno de nubes negras Y eso significa peligro, tormenta, lluvia Aquí es como el único lugar, aquí en el camping donde está como medio despejado Pero por allá, al fondo, hacia donde me toca ir Dice Peligro Dice No te acerques acá Voy a iniciar este video rápido Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer hoy Y me voy, me voy rápido porque Uy, no, loco No me quiero mojar, de verdad A mí no me gusta montar bicicleta lloviendo A mí me gustaba jugar fútbol cuando llovía Pero bicicleta, no, no me motiva tanto Ya me he caído varias veces con el piso mojado Así que no quiero caerme Porque ustedes saben que yo Yo por la autopista voy ir ratoneando, loco No, mentiras, mentiras Yo ando suave, verdad Bueno muchachos En el día de hoy, lo que vamos a hacer es volver a las carreteras Ya poco a poco hemos volvido a las calles A tirar truquitos con nuestros amigos A parchar un rato por ahí, sin estar con mucha gente Pero ya venía siendo hora de volver a las carreteras De hacer unos buenos kilómetros en la bici Y qué mejor día para hacer este video Que con la nueva bici, con la nueva pintura Bueno, está re sucia Pero no, no, no Una locura la bicicleta quedó, de verdad No se imaginan Y ya le pegué su primera calca De gran pez Les explico muy rápidamente Este recorrido lo vamos a hacer en dos partes En dos días No van a ser dos videos diferentes Y no van a ser dos días diferentes En este día estoy yendo de mi casa Hasta donde vive mi abuelita Que es más o menos como en la 200 Por ahí Me voy a quedar hoy allá Y mañana por la mañana salimos directo para Chía Ah, pero antes Les voy a mostrar mi progreso en caballito Porque ya me queda muy poco Me quedan como 10 días O algo así Para poder sacar caballito Y ya más o menos lo tengo Así que Les voy a dar ahí mi demostración Lo mejor de mí Para que Para que comenten por ahí Si me tengo que calvear O no me tengo que calvear Así que Eso es todo Comencemos con este video Con este día Y Vámonos loco Vámonos Vámonos loco 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 Bueno, ya llegué aquí donde mi abuelita, ya dormí y ya es el otro día. Ya me tengo que volver a ir, pero se me hizo un poco tarde. En este momento son las 9 de la mañana y yo pensaba irme por ahí, tipo 7, 8, pero bueno, se me hizo tarde, dormí mucho, en fin. Ya me voy, sigo mi rumbo, estoy cansado, me sentí cansado, por eso yo creo que dormí bastante, porque... Uy, loco, hace rato que no hacía varios kilómetros en la bici. Puedo venir hasta aquí hasta donde mi abuelita en bici, fueron como 3 veces lo que hago normalmente, de recorrido. Siento que las piernitas no me dan y los brazos, como de hacer wheelie. Así que, vámonos. Ya casi, ya casi coronamos chía, loco. No, parce, hace mucho que no me sentía tan cansado, hace mucho que no hacía tantos kilómetros, loco. Hace rato que no pasaba por acá y se ve como diferente, como más bonito. Chía me trae buenos y malos recuerdos, porque aquí fue donde me hicieron el trasplante de cara, no mentiras, donde me hicieron la cirugía de la clavícula, loco. Hace muchísimo, muchísimo que no venía. Bueno, llegué a Chía y yo venía aquí a visitar a un primo porque estaba cumpliendo años, así que, de paso, feliz cumpleaños a Santiago. ¿Qué pasa gente? ¿Todo bien? Él está cumpliendo años, está cumpliendo 19 años y me vine hasta acá de sorpresa. Y no vayan a empezar. Uy, pero la cuarentena, no se pueden hacer reuniones, no se pueden hacer fiestas. No hicimos fiesta, no hicimos nada, solo vine yo y su abuelita y ya, no vino nadie más. Ya no hubo fiesta, no hubo farra, no hubo baile, no hubo trago, no hubo ahí. No hubo nada de eso, solo vine a visitarlo. Y ya, le estoy enseñando a montar bicicleta fija. Y está empezando a hacer trackstand, el truco más fácil que hay, los básicos y es re malo para hacer eso. ¿Tiene algo que decir? Nada, nada, que ahí voy aprendiendo a ver, no se vayan a reír, locas. Se motivó, dice que quiere una de estas, así que vamos a hacerlo todo un fixero en este pueblo, en Chía. Que no hay tantos fixeros, así que podría ser el primer fixero ahí tirando los trucos. Ya practicó como unos 5 minutos, vamos a ver qué ha aprendido. Bueno, ya tiene idea, yo le dije que toca un poquitico hacia adelante, un poquitico hacia atrás, un poquitico hacia adelante, un poquitico hacia atrás. Pero lo que pasa es que el chino no tiene fuerza en las piernas. Unas paticas de pollo. Y más o menos, lo que pasa es que también el marco le queda como muy pequeño, él es mucho más alto que yo, bueno, no, mucho más alto, pero es un poquito más alto que yo. Y le queda un poquito el marco pequeño y le queda como muy inclinado. Eso, 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 eso. Esto cansa las manos. Bien, bien, para atrás, para adelante, para adelante, para atrás, para atrás, para atrás. Ahí, bien, bien, pero bien. Mientras me relajo un poco aquí, les voy a contar más o menos lo que pasó viniendo hacia Chía. Venía tranqui, salí de donde mi abuelita, cogí la autopista normal, tiki-taka, me pegué a unos de ruta, con mi relación 38-15 me les pegué a unos de ruta y no me les despegué para que me jalaran un poquito. Cuando llegué al peaje, resulta que no me dejaron entrar por el peaje. Habían policías y me dijeron que tenía que volverme, que no se podía pasar a Chía. Así que yo, pues, tenía que llegar porque venía, pues, para el cumpleaños de mi primo Santi. Y lo que hice fue coger el retorno, meterme en contravía, por la autopista en contravía. ¿Quién hace eso, weón? Y después, más adelante, mucho más adelante, pasar el separador de la autopista, que es bastante grande. Y pasé al otro costado de la autopista. Y pude seguir mi camino, tranqui, sin ningún inconveniente. Eso fue lo que pasó. Pero ciclistas no pueden pasar por el peaje, loco, loco, que no se pueda pasar el peaje. Pero eso sí, para el día sin IVA, todo el mundo podía salir. Todo el mundo podía amontonarse en los centros comerciales. Ahí sí, pero uno va solito, tranqui, con su bici y quiere pasar a Chía, ahí sí nos lo dejan. Y, pues, esa fue mi historia. Esa fue mi historia del día de hoy. Siempre pasa algo, cada vez que viajamos, cada vez que grabamos algún video, siempre pasa algo raro, algo extraño. Aquí Santiago sigue intentando el trackstand. ¡Bien! Ya que Santiago está motivado intentando el trackstand, pues, lo que le acabo de explicar es hacer un skid a frenar. Y acabo de intentar uno y se lo llevó la cicla. Su primer intento de skid, de frenar. Más rápido, más rápido. Eso, eso, ahí, ahí. Y... Ya la tiró de lado y todo. Ya hizo la de echar el culito para un lado. ¿Preparado para una bicicleta de estas? Sin miedo, de una. El chino está motivado. Santi está motivado para comprarse una de estas. Falta la plata. ¿Falta la qué? La plata. ¿La money? ¿El cash? ¿Los verdes? Las lucas. Los dólares. Los dólares. Ya voy de vuelta para mi casa. Y... Estuvo bueno, estuvo bueno el viaje. Y lo que quería decir es que está haciendo mucho viento. Y justo se cayó... Ya se cayó la cámara del viento que está haciendo dos veces. Lo que estaba diciendo es que está haciendo mucho viento y uno al montar siente mucho ese viento y como que lo arrastra uno para atrás. Y acabamos de salir de chía, así que nos queda mucho, mucho camino por recorrer. Así que mejor, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!